Más, que FM Palermo se adjudique a hablar ella por luz y que lo haga FM la tribu y que lo haga Vortex y lo haga... Te demuestra, te demuestra, que quienes realmente son responsables de crímenes muy puntuales buscan, buscan, zafar por el lado de que se culpe a la persona con la cual hicieron un negociado. Mutuamente lo hacen, evidentemente. Y parece que quedó plasmado, ¿no? En la causa creo que quedó plasmado eso muy clarito, ¿no? Quedó plasmado muy clarito, porque quien no tuvo relación directa no puede tener intención directa y quien tuvo relación directa no puede tener intención directa de ejercer los medios porque si tenías los medios legales no necesitabas el ejercicio de medios. O sea, es una confirmación de un esquema de corrupción donde usan a las personas, incluso para lastimar a las personas a las cuales dicen defender los medios. Bueno, no, lo voy a explicar de vuelta porque no tengo ganas de hablar con personas con un problema patológico porque no me gusta tratar con psicópatas ni con enfermos en un sentido igual, igual porque no me siento en relación a aceptar una degradación, de hacerme una autodegradación a mí, de mi propio intelecto para poder situarme a la altura de la incapacidad de ustedes de poder ver la vida humana como un valor y los derechos humanos como valores. Pero de todos modos creo que parece que perdiste la última batalla cultural que te quedaba por dar y que ya no te queda más que sanata, sanata y más sanata y que aburre escucharte.